¿Qué es una satisfacción para el Servicio Navarro de Empleo, Nafar Lanzare, estar en Tafalla desarrollando estos cursos de competencias digitales básicas? Creemos que la colaboración del Ayuntamiento es fundamental para llegar, junto con la agencia de empleo de esta localidad o de esta zona, a poder divulgar y captar a las personas que mayor necesidad tienen para poder acceder a la formación en competencias digitales básicas. Estas competencias se han visto súper necesarias y más en época de confinamiento. Acceder a gestión en la red, internet, tanto de trámites municipales como trámites con empleo, con el SEPE, con salud, cómo poder acceder a formación online es fundamental para poder asegurar que estas personas que vienen hoy a estos cursos y los próximos cursos que se van a desarrollar en Tafalla nos van a dar la garantía de que pueden funcionar. Dar las gracias al Servicio Navarro de Empleo por la labor que están desarrollando en Tafalla durante ya más o menos 25 años, porque nos hemos dado cuenta de que con esta pandemia que hemos tenido, la mayoría, sobre todo en personas de renta básica y personas mayores, no han podido acceder a muchos sitios en los que, si no lo hacen en persona, no sabían hacerlo. Entonces, es una de las formas de poder acceder a estos sitios a base de enseñarles un poco y que aprendan a manejarse dentro de internet y que es lo que hace falta a los días en que estamos. Como técnica del Ayuntamiento de Tafalla, esta formación nos parece interesante porque a lo largo de toda la situación que hemos vivido en el estado de alarma, las personas han tenido muchas dificultades para acceder a recursos, especialmente públicos, porque la única manera de acceder era, en muchos casos, de manera telemática. Yo, como técnica del Ayuntamiento de Tafalla y trabajadora de los servicios sociales, tanto yo como mis compañeras hemos sido testigos de estas dificultades. Hemos atendido muchas llamadas, demandas, buscando esa ayuda para acceder a esos servicios. Con lo cual, esta formación es muy interesante, sobre todo porque el planteamiento es en Tafalla, con lo cual eso facilita mucho. Es una formación muy dinámica, práctica y sobre todo porque las personas que están participando van a encontrar un buen resultado, que es poder gestionar sus propios trámites personales, así que de esa manera va a revertir en una buena incorporación para ellos mismos. Por otro lado, en estos tiempos que estamos, el que la gente haya dado el paso para participar es de agradecer. El Ayuntamiento está cumpliendo con todas las medidas de seguridad y de higiene, con lo cual, pues bueno, animar a todas las personas a participar. El objetivo de este curso es la digitalización de aquellas personas que tienen unas capacidades bastante bajas de la utilización de herramientas tan básicas como Google Drive, como Gmail, como navegación por Internet en páginas web, sobre todo en páginas web de instituciones públicas. Y, bueno, el objetivo es que aprendan a utilizar herramientas tan básicas como Zoom, como el correo electrónico, ya que en la cuarentena que hemos pasado ha sido una dificultad muy grande para estas personas de este perfil, con estos conocimientos, el realizar tareas simples, cotidianas, de todo tipo de trámites, ¿no? Como pedir una cita en un centro de salud, hacer la declaración de la renta, obtener un certificado del padrón. Para estas personas que no podían salir de casa y que no podían cometer este tipo de, bueno, llevar a cabo este tipo de recados, este tipo de trámites, ha sido una dificultad muy grande. Y también para las instituciones públicas y para las personas que trabajan en ellas, que han tenido que gestionar este tipo de situaciones desde un teléfono y con muy pocos recursos, ya digo, básicamente por la diferencia de conocimientos, ¿no? Entonces, el objetivo es que se suelten con estas herramientas, con Internet, con Google, y que conozcan las herramientas tan básicas de Gmail para poder llevar a cabo simplemente la comunicación con un ayuntamiento, llevar videoconferencias para hacer cursos, conocer herramientas básicas. Entonces, la metodología en estos cursos es muy práctica. Yo, el profesor, el docente, estoy explicando este tipo de plataformas a la vez que ellos con su portátil, que siempre es el mismo portátil el que utilizan y está limpiado cada día, está higienizado, van siguiendo paso a paso lo que yo les comento, ¿no? Y llevan a cabo acciones como enviarse correos electrónicos, hacer una videollamada, crear carpetas de Google Drive, navegar por la web de Navarra... Hacemos eso todos juntos y en el caso del curso también hay ejercicios de navegación en los que ellos tienen que llegar a cierto punto en una web y ellos, entre prueba y error, explorando, fallando, van aprendiendo, ¿no? Y se van familiarizando con las páginas web de las instituciones públicas. Aparte de conocer a otra gente diferente, bueno, a mí desde SEPE se me informó de este curso, me pareció muy interesante, sobre todo desde el momento que hemos estado en el confinamiento, el tema de internet ha sido vital porque además nos ha sacado como de muchos apuros. A la vez, si quieres hacer cualquier gestión que sea de hacienda o cualquier tipo de gestión, ya todo te piden por internet. O sea, ya presenciales, la mayoría de las cosas ya no son presenciales, tiene que ser todo a base de internet. Entonces es una cosa que va en auge y tenemos que ponerla salida. A mí me parece que está muy bien, el curso está muy bien, es una iniciativa que a mí, bueno, me está encantando.